Fundamentos de la Corte de Familia A pesar que por lo general es una excelente idea ser representado por un abogado de tribunales de familia con experiencia, tal representación no es necesaria. Bajo ciertas circunstancias, el tribunal de familia le proporcionará un abogado sin costo alguno para usted. No hay tasas de tramitación en la Corte de Familia. La parte que solicita algo de la Corte de Familia, tal como el mantenimiento de hijos o la custodia, se conoce como el peticionario. Si el solicitante está buscando una acción judicial en contra o el alivio de la otra parte, la otra parte se llama el demandado. Si usted es el solicitante, el tribunal de la familia le dará una citación que debe haber entregado o en jerga legal se sirva a la parte demandada. La citación notificará de la ayuda legal que usted está solicitando y la información de la fecha, hora y lugar de la audiencia. Custodia. Tribunal de familia. Custodia. En Nueva York, la custodia de un niño se decide por la Corte Suprema durante un divorcio. En otras circunstancias, la custodia se decide por el tribunal de familia. Una acción de tutela puede ser ejercida por un padre, abuelo o una persona con una conexión sustancial o relación con el niño. En la determinación de la custodia, el tribunal basará su decisión en el interés superior del niño. Antes de tomar una determinación con respecto a la custodia, el juez puede ordenar una investigación que incluirá un informe de una agencia de servicios sociales o un profesional de salud mental. Asimismo, el tribunal le nombrará un abogado para representar al niño. Todo esto puede ser evitado si todas las partes en la acción de la Corte de Familia están de acuerdo sobre la custodia. En algunos condados, un caso de custodia puede ser manejado por un árbitro designado por la Corte en lugar de un juez. Si las partes están de acuerdo sobre la custodia del niño, el juez podrá tomar el testimonio de ambas partes y emitir una orden de custodia en el consentimiento. Tal orden evita la necesidad de una audiencia formal. Si las partes no pueden llegar a un acuerdo sobre la custodia, el tribunal realizará una audiencia en la que se llevará testimonio a todas las partes. El tribunal podrá nombrar a un abogado para representar al niño en la audiencia. El tribunal puede ordenar una investigación y un informe de una agencia de servicios sociales o un profesional de salud mental. Después de considerar las pruebas presentadas, el tribunal otorgará la custodia basándose en el interés superior del niño. En algunos condados en la ciudad de Nueva York, un caso de custodia o de la visita puede ser oído por un árbitro y abogado de tribunal de familia que puede oír y decidir los casos y emitir órdenes. Tribunal de familia, visitación. Las visitas se pueden buscar por el padre sin custodia, un abuelo o un hermano. A menudo, custodia y las visitas se deciden en una sola acción. Sin embargo, una acción separada solo para las visitas es posible. El tribunal de familia determinará asuntos de visita considerando los mejores intereses del niño. Tribunal de familia sustento de menores. Bajo la ley de Nueva York, la cantidad del mantenimiento de hijos se calcula con arreglo a la ley de normas de manutención de niños. El padre que no tiene la custodia física, también conocido como el padre sin custodia, es legalmente responsable por el pago de manutención de niños. El padre que tiene la custodia física del niño, también conocido como el padre de la custodia, podrá solicitar o, en jerga legal, solicitar a la corte de familia para que se ordene al padre sin custodia que pague manutención de niños. El juez de la corte de familia puede ordenar que la pensión se deducirá automáticamente del sueldo del padre sin custodia. Si el niño no está emancipado, que en la mayoría parte de los casos significa menores de 21 años, no casado, o en el ejército y no vive con ninguno de los padres, el niño puede presentar una petición en la corte de familia para la manutención de los hijos en contra de uno o ambos de sus padres. El Departamento de Servicios Sociales tiene el derecho de solicitar la pensión alimenticia de la corte de familia cuando el niño está recibiendo asistencia pública o vive en un hogar de acogida y la recepción de beneficios de cuidado de crianza. En tales casos, la manutención de los hijos es pagado por el padre sin custodia a los padres o la agencia del gobierno que proporciona los beneficios. Una parte tiene 30 días para apelar una decisión adversa de un juez del tribunal de familia. Sin embargo, la apelación debe basarse en el registro. En otras palabras, el partido tiene que conversar a la corte de apelaciones que la decisión del juez fue jurídicamente equivocada basado en lo que sucedió en la audiencia. En consecuencia, en la apelación, el partido no puede afirmar nada que el partido podría haber dicho en la audiencia pero no lo hizo, ni se puede sostener el partido que algo que se dijo en la audiencia fue un error. Por esto es tan importante que cada partido tenga un abogado desde el inicio de la acción de la corte de familia. Si el padre sin custodia no paga la orden de manutención, el solicitante puede presentar una petición de violación solicitando que la corte decida que el sustenso de menores no se pagó según lo prescrito. El padre sin custodia corre mucho riesgo al no pagar manutención infantil, incluyendo la pérdida de su licencia de conductores y hasta seis meses en la cárcel. En el caso de cambios en las circunstancias, cualquiera de las partes puede solicitar una modificación a la baja o al alza de la orden de manutención. Probablemente, el tribunal de la familia no aprobará una solicitud de una modificación a la baja de una orden de manutención de niños si la corte encuentra que el padre sin custodia es responsable, de alguna manera o forma, para la disminución de los ingresos. Cada tres años, las órdenes de manutención de niños son sujetas a revisión. La parte que desee revisión al cabo de tres años puede solicitar a la corte de familia. Si el padre vive en los Estados Unidos pero no en Nueva York, el padre con custodia puede todavía interponer un recurso de sustenso de menores en el Tribunal de Familia de Nueva York bajo la Ley de Apoyo Uniforme Interestatal de la Familia. De hecho, esa ley se puede utilizar si vive el padre en Nueva York pero en un condado distante. Por favor, visita nuestra sección de manutención de los hijos para más información. Tribunal de Familia, Paternidad. En Nueva York, la paternidad puede ser decidida por un Tribunal Supremo de Nueva York en el contexto de un divorcio o de otra manera por la corte de familia. El establecimiento de la paternidad es importante para un niño. Un niño puede beneficiar emocionalmente de conocer la identidad de su padre. Además, los beneficios jurídicos y económicos pueden derivar de la determinación de la paternidad. El establecimiento de la paternidad le da al niño el derecho legal de manutención de los hijos del padre. El niño también puede tener derecho a la herencia. En Nueva York, aunque un padre no está obligado a proporcionar a un niño en un testamento, el niño tiene derecho a una porción de la herencia de un padre que muere sin un testamento. Además, el establecimiento de la paternidad también le da al niño el derecho a los beneficios de salud cuando el padre tiene una póliza de seguro de salud que ofrece dicho seguro a los niños. Si los beneficios del seguro social se deben porque el padre se incapacita o fallece y a compartir o tener parte si una acción por homicidio culposo es válida. El establecimiento de la paternidad también proporciona el padre de los derechos legales sobre el niño. Una vez que se establece la paternidad, el padre tiene derechos de visita y puede solicitar la custodia legal del niño. Una decisión relativa a la custodia siempre se realizará en conformidad con los mejores intereses del niño. El padre legal puede oponerse a que la madre se mude de Nueva York con el niño. Además, una vez que la paternidad se ha establecido legalmente, ningún otro hombre puede ser encontrado para ser el padre. Además, el niño no puede ser dado en adopción o cuidado de crianza temporal sin el consentimiento del padre o de una acción legal contra el padre. Visite nuestra sección de paternidad para más información. Tribunal de Familia Manutención del Cónyuge Para solicitar la manutención del cónyuge, se debe buscar el apoyo de su cónyuge. En consecuencia, no se puede pedir el apoyo de alguien a quien no está casado. La única excepción a esa regla es si usted está tratando de modificar una orden de apoyo existente en relación con un ex cónyuge. Para más información sobre la manutención del cónyuge, vea nuestra sección sobre este tema. Tribunal de Familia Orden de Protección Una orden de protección puede ser emitida por el Tribunal de Familia o la Corte Penal. Para solicitar una orden de protección, usted debe cumplir al menos uno de los siguientes requisitos. Usted debe estar relacionado con el demandado por sangre o matrimonio. Usted debe ser o haber sido legalmente casado con el demandado. Usted debe haber tenido un hijo con el demandado. Usted debe ser o haber estado en una relación íntima con el demandado. Cuando usted va a la Corte de Familia para solicitar una orden de protección, el secretario tendrá sus formas completas. Usted tendrá que declarar por qué solicita la orden de protección. A continuación, se presentará ante un juez del Tribunal de Familia. Si después de leer su petición y hablar con usted, el juez determina que hay causa suficiente para darle una orden de protección temporal, el juez emitirá una. Si usted necesita una oportunidad de remover sus pertenencias personales, usted debe pedir que esta disposición sea incluida en su orden de protección. La citación, que se servirá a la otra parte involucrada, el demandado, proporcionará una fecha, hora y lugar para una audiencia para determinar si la orden de protección temporal debería convertirse en una orden de protección final. Una vez que la orden de protección temporal se emite, debe tener al demandado servicio con tanto la convocatoria y el orden temporal. Es posible que la policía entregue los documentos. Si el pedido de la protección dice que usted puede quitar sus pertenencias personales, usted puede solicitar que la policía también le acompañe para eliminar esas posesiones. No se deben eliminar objetos grandes como muebles. Esa es su oportunidad de tomar la ropa, objetos personales y documentos. En la fecha de la audiencia de la orden de protección, puede aparecer ante un juez diferente que determinará si una orden final de protección se debe dictar. Una orden final de protección puede durar por lo menos dos o hasta cinco años. Si el respondido viola una orden de protección, la policía lo arrestará a él o ella y es probable que pase dos o tres días en la cárcel. Ofrecemos una consulta gratuita para todos los asuntos de la corte familiar. Llámenos al 718-625-0800. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.